¡Oh! ¡Hola! ¡Señor Cheto! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Acabo de venir de fiesta. ¡Ah! ¡Uy! ¿No me trae usted borracho? No, solo soy un poco. Ah, soy un poquito. Soy un poquito. Pero escúchame, aquí hay 20.000 personas viendo a esta gilipollas a dormir. Sí, sí, sí. Hay gente que le interesa ver a la gente durmiendo. Tomito, mira el chingo. Estoy yendo aquí ahora mismo a Wilson. Mira, mira acá Wilson. Eso, sí. Sí, sí. Duelen hasta en la misma posición a veces. Es que dan ganas de cogerlo y pegarlo en bocado, ¿eh? Sí, sí, todo igual. Y a Rubio también. También, también, también. La verdad. Escúchame, Chal, lo voy a tener aquí yo esclavizado ¿cuánto tiempo? Dale un respiro a mi colega. Ya, ya. Me dice, Rubio envió el otro día un audio. Oye, mira, voy a estar aquí en directo hasta que se me olvide. Y dice, tengo Coca-Cola.